Pela estrada Soy un caballero solitario Trabalando, sem horario No arriesgue al seu parque Eu vou procurando Pela estrada Eu vou cantando Soy un triste caballero solitario Trabalando, sem horario No arriesgue al seu parque Eu vou procurando La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la Yole, 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 yole Yole, yole, yole De la estrada yo voy cantando, soy un triste caballero solitario, trabajando sin horario, una vez que se perdió voy procurando. De la estrada yo voy cantando, soy un triste caballero solitario, trabajando sin horario, una vez que se perdió voy procurando. La, 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 la. Ay, yadale, uuuh, yadale, uuuh, yadale, 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 yadale. Ay, yadale, 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 yadale. La 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 la